Que importa que me digan que no llore mas por ti Si me duele todavía que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti Te niegas escucharme, no puedo estar así Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tu la razón Si tu no estas conmigo perdería la razón Y que me importa si me ven que ahora llore mas por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven que no me pueda contener Si tu eres todo lo que tengo para mi Quiereme Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tu la razón Si tu no estas conmigo perdería la razón Y que me importa si me ven que ahora llore mas por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven que no me pueda contener Si tu eres todo lo que tengo para mi Quiereme 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 Gracias por ver el video.